Proteger IPS, protección y seguridad para usted Mucho gusto, mi nombre es Miguel Ángel Mesa, ingeniero de EGS Soluciones El día de hoy he sido invitado por Proteger IPS para conversar sobre higiene industrial y su aplicación en campo En esta ocasión hablaremos sobre riesgo químico Riesgo químico es de los riesgos más comunes que están presentes en todo tipo de industria A pesar de que no lo vemos Esas sustancias pueden ingresar a nuestro organismo por diferentes vías Respiratoria, digestiva, dérmica Y pueden generar tipos de daño inmediatos o a largo plazo Esto hace que sean importantes las mediciones ambientales en cada uno de nuestros ambientes laborales Existen dos formas de hacerlo, con métodos directos o métodos analíticos Los métodos directos consisten en un monitor de gases en tiempo real El cual encendemos y en pantalla veremos la concentración Es decir, la cantidad de contaminantes químicos presentes en una atmósfera Y métodos analíticos que constan de una bomba de destrucción y un filtro de retención El cual será enviado a un laboratorio acreditado para que nos puedan indicar la masa de dicho contaminante presente en el ambiente laboral Los métodos de medición son métodos americanos avalados por NIOS Esta entidad ha publicado desde años atrás la forma en que se deben medir cada contaminante Sea directo o sea analítico Para consultarlos se debe ingresar a NIOS Pocket Guide Buscar la sustancia y luego descargar el método de medición Nos dirá si es directo, si es método analítico, qué accesorios necesitamos Tiempos necesarios de medición, volúmenes de retención en filtros Y todo lo necesario para poder llevar a cabo estas mediciones Riesgo químico puede generar múltiples afectaciones Puede generar cáncer, puede generar problemas en el pulmonar Puede generar toxicidad, puede destruir nuestro cuerpo gracias a la irritación O a sustancias que pueden corroernos Por eso es súper importante tener claro Qué sustancias químicas tenemos presentes en nuestras empresas Cómo medirlas y cómo controlar sus niveles Esperamos que este video haya sido de su agrado No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Y a su vez síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla Para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estaremos trayendo para ustedes Proteger IPS, protección y seguridad para ustedes